A no nadado se encuentra el concejal de Barranquilla, José Camacho, tras conocerse que esta mujer, identificada como Cielo Reyes y quien trabajó con él hasta el 30 de agosto, habría presuntamente estafado a más de 40 personas. El 30 de agosto se me acercó con una carta de renuncia diciéndome que por problemas personales se iba a ir de la ciudad. Algunas personas supuestamente estafadas llegaron a mi oficina, yo inmediatamente llamé a la familia de ella y los puse en contacto con el papá, el papá hizo una reunión con ellos, se sentaron, hablaron. Pidió a la implicada y a las autoridades aclarar el hecho, puesto que no tuvo nada que ver con esta situación. El concejal impondrá una denuncia penal contra la mujer por abuso de confianza. Es verdad, no podemos negar, ella utilizó mi credencial, ella utilizó mi sombra para hacer eso, eso le dio más seguridad para todo lo que hizo, pero eso no quiere decir que yo estoy vinculado directamente con este proceso, o sea, a mí me conoce Barranquilla, a mí me conocen en el consejo, esto no lo voy a hacer, o sea, nunca se me va a ocurrir hacer una situación como esta o estar implicado en estos procesos. Varias personas se han acercado a las oficinas de la alcaldía de Barranquilla con contratos falsos por los que habrían pagado de 2 a 8 millones de pesos a esta mujer.